Dice, Dani, ¿a los cuantos años empezaste a actuar? Amo tu forma de pensar, unos amigos están molestándome desde hace rato, les mandas un beso para que me dejen ver el videochat tranquilo aquí, quieren casarse contigo. Ay, Dani, Dani, a ver, bueno, ¿a qué edad comencé a actuar? Pues yo comencé más viejita, yo comencé a los 21, o sea, hace dos años. ¿Hace apenas? Ay, a la vuelta de la esquina. No, yo comencé, sí, comencé a los 21, ya estaba graduada de abogado y en teoría mi vida iba por otro rumbo. ¿Y qué pasó? Cosas de la vida me jalaron a conocer un poquito esto, porque es un cuento muy largo, y me enamoré y aquí me quedé. Yo le dije a mi mamá, que además estaba muy enojada conmigo, porque no quería que fuera actriz, le dije, no te preocupes, mami, nomás voy a ahorrar un dinerito, saco la inicial de un carrito y me retiro. De eso hace como 16 años. Todavía está esperando a mi pobre madre, ¿verdad? Oye, a todos tus amigos, ¿cuántos son? ¿Cómo se llaman? Esos eran los que me habían dicho una vez que también se quería casar conmigo todos, y yo les dije que me encantaría la poligamia, pero que no está permitida en México. Pero igual para todos ustedes, ¡dejen en paz a esta pobre mujer! ¡Un beso! Y ya lo que tienes es que hacer sus comentarios en lugar de estarla fastidiando, ¿no? Dice Nadezka, hola Gaby, soy del estado de Zulia, Venezuela, ojalá que te acuerdes de Zulia. Me encanta tu trabajo en Cielo Rojo, malísima Leida. Bueno, Nadezka, debo decirte cosas importantísimas. Primero me encanta tu nombre, y luego el Zulia es un estado emblemático para mí. Mi corazón siempre ha estado en el Zulia, y además celebramos hace poquito el Día de la Chinita. La Chinita, para los que no saben, es la Virgen Morena, Virgen Zuliana Guajira. Es una de las advocaciones más queridas en mi país. Yo al Zulia le debo mucho. El Zulia, además, tiene para mí una importancia como venezolana increíble, no solamente por su gente calurosa, maravillosa, no solamente por todo el producto que le aporta al país, sino por... bueno, me encanta su comida. Y la música, la verdad, en este momento más que nunca, Venezuela tiene un tipo de música en especial para la época decembrina, que se llama Gaita, y es una de las cosas que más extraño de mi país. Y ahorita que estamos empezando... bueno, ahorita no, ya estamos como en plena época decembrina, porque digamos que los que empezamos a festejar Navidad desde antes, comenzamos como en finales de septiembre, más o menos. Es la época en que empezaban las gaitas a sonar, cuando yo estaba chiquita, y ahorita, ahorita, por ejemplo, te puedo decir, Nadezka, que mi mamá viene a México a pasar conmigo las fechas y me dijo, ¿qué te llevo, hija? ¿qué te llevo? Y le dije, mami, la verdad, solo quiero gaitas. Tráeme discos de gaitas. Tráeme los temas que estén sonando en la radio. Me hace falta mucho el Zulia. A todos ustedes un beso enorme y gracias por apoyarme, porque además hay mucha gente de todo el estado, de Cabimas, de Maracaibo, de todos los rincones, que constantemente me escriben y me ayudan. Gracias. Dice Efraín Hernández, eres una excelente actriz y me encanta la mirada de esquizofrénica que pones en la novela. Un saludo para la Escuela Preparatoria Oficial, anexa a la normal de Santiago Tianguistengo del Estado de México. Tú, Robert, pues, despertino a la profesora. A ver, mira, lo voy a leer porque está un poquito largo, nada más. Pero bueno, Efraín, no sé si todos en la escuela me están viendo, pero pues para todos ustedes, un saludo enorme, un abrazo inmenso y, bueno, toda la suerte del mundo, sobre todo ahora los exámenes que vienen, a la preparatoria oficial anexa a la normal de Santiago Tianguistengo. ¡Ay, esto es mero! Tianguistengo. 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 Entonces, otra vez, de la Escuela Preparatoria Oficial, anexa a la normal de Santiago Tianguistengo, del Estado de México. Turno despertino. Porque ya los del matutino ya se fueron, ¿no? Entonces, los despertinos que nos están viendo, un beso. Y a los del matutino le cuentan mañana que les mando otro beso. Andas muy guapa. ¿Dónde irás? Ah, pero dice profesora Miriam. A ver, ¿no leímos al final? Aquí está. Sí, entonces a la profesora Miriam de la Escuela Nexa Oficial, a esa me da un beso enorme. Y gracias, porque por gente como usted, nuevas generaciones están saliendo preparadas y con valor. Gracias. Miguel dice, por favor, Gaby, envía saludos a Reynosa Tamaulipas. Eres muy guapa e inteligente. Oh, gracias. Gracias por el piropo. Y por supuesto a la gente de Reynosa Tamaulipas, que ya hay varios que nos han escrito en esta noche. Mil besos. Gracias, gracias por estar presente. Gracias por vernos, por apoyarnos. Y bueno, recuerden que ahora más tarde tenemos cita con Cielo Rojo, ¿no? Ahí nos seguimos viendo. Voy a estar, incluso yo puedo quedarme aquí todo el tiempo. Ellos me van a matar porque los quieren en su casa. Pero yo me puedo quedar. A mí no me quieren. No. A ver. Bueno, te los dejo, muchachos. Yo me puedo quedar, pero de todas maneras, durante el Tiempo de Cielo Rojo yo voy a estar conectada al Twitter para que podamos estar conversando y comentando la novela. Y mi mirada de esquizofrénica es la que hago todos los días. Ay, no. Es la que tengo cuando me levanto. Es la que así amanezco. En Centroamérica estamos viendo prófugas del destino, dice José. ¿Qué te dejó ser monja? Guau. Es que, a ver, yo tengo una historia un poco larga con esto de ser monja. Antes de salir de Venezuela hace muchos años, yo tuve la gran oportunidad de hacer una novela que se llamó originalmente Trapos Íntimos. Han hecho varias versiones, de hecho hay una por allí, pero en esa novela eran tres mujeres y a mí me tocó ser la monja. Y en esa oportunidad me dediqué a investigar un poco de cómo era la vida de estas servidoras y fui un poquito al reencuentro de mi colegio. Yo tuve una hermosísima y espectacular educación católica cristiana en el Colegio San José de Tarbes de la Florida en Caracas. Y ellas, que siempre han estado pendientes y que también son muy noveleras, ya les mando un gran beso, me explicaron mucho de lo que era la vida de la iglesia, la vida de las monjas, de las novicias y luego todo el proceso de ordenación. Y la verdad es mucho más fascinante y mucho más interesante de lo que la gente piensa. Muchas críticas hay al respecto, pero yo tuve la gran oportunidad de crecer y conocer hasta el día de hoy a verdaderas personas que están convencidas de su labor, que están firmes en su creencia y que son grandes servidoras en distintos ámbitos de la vida. Hay unos que son educadores, hay otros que son profesionales, hay otros que están en distintas cosas, hay otros que son misioneros. Y mucho de eso me tocó ver y experimentar. Yo realmente a la gente que está comprometida y que hace un gran papel como clérigos, como esclesiásticos, como le quieran llamar, yo los admiro. No está fácil, es una vida de arduo trabajo, de servicio, donde debes tener vocación. Cuando llegué a prófugas ya tenía como toda esta preparación. Y en prófugas ellas nunca llegaron a ser monjas realmente, ellas estaban ocultas, estaban disfrazadas, gracias a que una madre las protegió porque creyó en su inocencia. Entonces, mira, ¿qué me dejó ser una monja o qué significa ser o haber sido en teoría una monja? Ratificó en mí la creencia del servicio a los demás. De que sí hay gente buena y que no necesariamente tienen que tener un hábito. Creo que hay gente que está firme en sus convicciones y en sus creencias y los admiro, de verdad que sí. Dice Iván, hermosa, yo también soy de Santiago, tiangustenco, adoro la loca de Aleida, me gusta tu acento, neutro, precioso. ¡Ay, gracias corazón! Santiago, tiangustenco. ¡Ajá! A ver, dilo. Tiangustenco. ¡Ay, sí dijo, tiangustenco! Tiangustenco. Dice Fernanda, saludos desde Colombia, Bogotá, te felicito, buen trabajo con Aleida, me gusta mucho cuando cambia su mirada. Que ya hay muchos comentarios que se van recorriendo por allá y dicen que hagas por favor la mirada de Aleida. Pero para allá, ¿no? Mira, no, no, que no, no me arrojé. Oigan, besos a toda Colombia, viví en Colombia, trabajé en Colombia, la gente de Colombia hermosa, tengo grandes amigos, a Pipe, a tanta gente que dejé en Colombia y que amo. A través de ti, no solamente a todos los rolos, a toda, a toda Colombia, le mando mil besos, comida rica, gente hermosa, país divino, mil besos a toda Colombia. Gracias por escribir. Dice Sagi Sagrario, por favor, mándale saludos, porque dice que no la habíamos leído y ya está llorando. ¡No! Sagi Sagrario. Sagrario, ¿qué nombre tan interesante? ¡No! Bueno, a Sagi Sagrario, mil besos, disculpa. Es que, miren, gracias a todos, de verdad, porque han estado escribiendo muchísimo y esta pobre mujer está tratando de mantener los ojos en su órbita. Que no se les salgan con todo lo que han escrito. Sagi, mil besos, gracias, disculpa que no te hemos leído y a través de ti queremos enviarle también una disculpa a toda la gente que está escribiendo y que por cosas no hemos podido nombrar. Vuelvanos a escribir, por favor, y vamos a tener más cuidado con eso. Quiero recordarles que cuando lleguemos a los 12 mil seguidores de Azteca Cielo Rojo, arroba Azteca Cielo Rojo en Twitter, vamos a tener otro encuentro a través de las redes. Vamos a tener otro, un tweet cam. Entonces, sí, un super tweet cam. A los 12 mil seguidores de arroba Azteca Cielo Rojo. Dice Carolina, Gaby, soy caro de Chile, me da gusto verte. ¡Caro! Disfruto mucho las maldades de Aleida y espero que regreses. Caro, mil gracias. Gracias porque además eres una de las personas de Chile que siempre está constantemente escribiéndonos y que, bueno, escribiéndome por lo menos, y comentamos cosas del país. Bueno, hemos vivido juntas a través de Twitter desde las personas, los mineros que salieron hasta tantos comentarios y ella es como mi cable a tierra con Chile. Mil gracias a ti por estar siempre allí presente. Dice Lorena, ¿qué otro proyecto tienes en Azteca? Mándanos saludos. Te escribes de Taxco Guerrero. Me escribe Lorena. Lorena. Lorena, no sé si puedo decir. Pero, a ver, te cuento, crucen los deditos para que me ayuden porque ustedes tienen muy buena vibra y porque son los mejores fans del mundo. Tengo, en este momento, dos películas en inglés. A ver, ¿cuál se termina de concretar? Tengo una película en español que puede ser aquí mismo en México. Tengo, esos son los proyectos que vienen. Tengo, si Dios quiere, novela pronto con Azteca. Pero también hay un proyecto que voy a hacer un demo este fin de semana de comedia y está muy interesante. Va a salir aquí en Azteca. Va a estar muy padre. Y hay otro casting al que me llamaron. En el nombre de Dios, soy eternamente bendecida. Dios no ha parado de enviarme oportunidades de trabajo. Pero yo hago todo lo que me piden y ya Dios se escoge por mí. Ese es el mejor manager que tengo. Dice Refugio. Hola, Gaby. Guau. Qué manera de atrapar al público con esa sencillez que tienes que me enamore de ti. Dice. Saludos. Mil gracias. Refugio. Sí, no, no. Es que estaba pensando que no sé si... A ver, yo siento que ustedes son mi jefe. A ustedes es a quien quiero complacer. A ustedes les debo poder estar aquí y llevar la comida a la mesa de mi casa. A ustedes les debo que mis hijas puedan estar bien. Porque gracias a su apoyo y gracias a que están allí y me quieren y me apoyan y me cuidan y se hacen presentes. Es que ofertas de trabajo vienen. Entonces, la verdad, no sé si es sencillez. Creo que es mucho agradecimiento, Refugio. Eso creo que es lo que siento. Gracias. Dice Tamara. Hola, Gaby. Saludos. Soy la única fan tuya de Matamoros, Coahuila. Mándame saludos. Un beso tronado. Ay, pues claro que sí. A Tamara de Matamoros, Coahuila. Mira, un besito así. Espero que lo hayas oído bien tronadito, mi reina. Gracias, gracias a toda la gente de Coahuila. Gracias a ti, Tamara. Me encanta tu nombre. Buena amiga mía. Tiene ese mismo nombre. Me encanta. Eduardo, siendo una mujer tan sensual, hermosa y talentosa que nos deleitas la pupila a muchos, ¿cómo es que estás soltera? Pues les voy a decir, caballeros, ahí para que apunten nomás. Yo creo, yo creo que una gente como yo le da mucho miedo a los hombres. ¿Puedes creer? Sí. Entonces mucha gente no se acerca. Mucha gente no me habla porque de pronto dicen, no, pues debe tener una fila de 500 personas. Claro. No, si le invito a salir, pues claro, me va a dar el avión. ¿Toma tu ficha número 3 y 500? No, exacto. Y más o menos para el año 2014. No, el 2014 está cerca. Para el 2043 me hablará y me dirá, oye, tu turno ven, ¿no? Y resulta que no. Estoy constantemente abierta a posibilidades. Yo creo que el amor no es algo que se busca. Creo que el amor es algo que llega. Y también dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo. Quizás yo no había estado lista, pero ahora creo que sí. Así que manden su currículum a Guía Azteca.